¡Suscríbete al canal! La ecuación explícita. Entonces, lo primero que teníamos era una recta a 45 grados, ahí en la gráfica, y después teníamos una recta, perdón, una parábola, ¿verdad?, que era X por X. Ahí está. Quedamos que la región que se encerraba entre la recta y la parábola era este A, ¿sí? Y que lo íbamos a girar alrededor del eje de las z. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir a algún plástico A. ¿Sí? Pónganse a buscarlos para que vean cómo son los comandos. Primero, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a una, ¿sí? Porque vamos a girar de una por una, no dos, no las dos, no las dos, no las dos. Y le vamos a decir que rote la superficie, ¿no? Si está en español tu programa, es superficie, rotar la superficie, revolucionar la superficie. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, nos va a abrir una ventana de diálogo. Voy a empezar no por la parábola, sino por la recta. Entonces, aquí escojo la recta. Y me pregunta dónde la quiero girar. ¿Alrededor de qué? Te da la opción de girarlo alrededor de cualquier recta que tú quieras. ¿Sí? Pero como hoy me dijeron que deje de X y si usa tanto, pues nomás te van a arrojar. ¿Sí? De otra manera, en base a esta ecuación, tendría que tener que girar los paráboles. ¿Sabes? Luego me pregunta, ¿de dónde a dónde? Le voy a decir que de 0 a 1, que son los límites de integración. Y le puedo pedir que me despliegue, que me remarque, el pedacito que va a girar. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, de 0 a 2 pi, 2 pi es 6.28. ¿Sí? O sea, toda la revolución. Cuando le digo, vea la superficie, me despliega el cono por su parte exterior. Incluso lo puedo mover. ¿No? O sea, esto es así como se veía por fuera el sólido. Y hasta incluso lo puedes ver por dentro, ¿no? Si se fijan por dentro, también es recto. ¿Está padre, no? Ahora, vamos a pedirle que encima de ese, encima de ese, nos ponga por dentro la colchonadita de la parábola. ¿Sí? Mientras no cerramos este diálogo, lo va a poner todo en el mismo plano. Que ya no es un plano, ya es tres dimensiones. ¿No? Entonces, vamos a, le vamos a pedir ahora que revolucione la parábola. También sobre el eje X, eso no es un problema. Lo que va a revolucionar ahora es eso azul. ¿Sí? Y dos pi radiales. Es decir, toda la revolucion. Checa. Entonces, aparentemente por fuera no le pasó nada. Pero por dentro, si lo giras con las flechitas, con el interclusor, te fijas como ya se ve redondito. ¿Sí? Ya no se ve como un cono de tomar agua, sino que ya se ve redondito. Hay un ángulo en donde se ve más ágil. ¿Sí? Entonces, cualquier sólido, lo que pregunte, lo puedes apoyar con este programita. Es el ángulo. ¿Quiere claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues vamos a terminar ahí. Vamos a terminar. Muchas gracias. Gracias.